Joder, de verdad, pero como son tan... Estos tío miran en tu culo, tío, para... Más gente. Vete, vete, vete. Buah, por mirar atrás. Ostras, tío. Me están sofriendo ahí, gritando. ¡Aaaah! Me haces ya, tío. Vale... Eh, la tarjeta de Dani, ¿dónde está? ¡Ah, bien! Es que la otra punta, tío. Se le complica la partida. Por una, la calcetita de calma. Sí, sí, sí. Si, si, si. La partida deforma en esto. Y sale ahí el Pepe Clown. En la hostia. Y se vuelvan Muy bien, lo estás haciendo genial Vamos ¿Vamos? ¡Vamos! Y ahora, pues mira, voy a hacer... Por aquí... Mira que está en la jungla. Venga, mira. Venga, mira. Chicas, que más estúpido. Véatela. Venga, 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 salí. ¡Ten, ten, ten! Arte se acelera y todo. Ya viene el turn. Se va a salir y se restaurarán hasta la tumba. Me debeis la vida. Se me dais mala vida. Vale, prepara el coche. Me gusta, me dispara. ¡Lo tengo! ¡Tengo el coche! ¡Tengo el coche! ¡Bueno, buenísima! Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Dónde está? ¡Hostia! Se va a alcanzar... ¡Jajaja! ¡Eres mierda!